¡Vamos! ¡Dale! ¿Qué tal amigos? ¡Muy buenas noches! Hoy vamos a cocinar unos huevos al plato ¡Ni yo te lo sé! ¡Ni yo te lo sé! Vamos a hacer unos platos, creo que me están por llamar de Masterchef para que vos hagas ajes a tu suegra cuando venga a tu casa ¡Yo no tengo suegra! ¡Dale! ¿Vas a escuchar esta canción de los ocho? ¡Espera! ¡Espera! ¡Me encanta! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Amigos! ¡Dale! ¡Empezamos con toda la energía! ¡Con buena onda! ¡Vamos a hacer unos huevos al plato! ¡No! ¡Viste que necesitan si tengo unos huevos al plato! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos! 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 Dale, dale. Fuego. Le echamos un poquito de aceite, mirá. Vamos a hacer algo pepitero. Pará, vamos a correr el aceite. Vení conmigo acá. Vení, vení, vení. Dale, dale, dale. Venga, venga. ¿Se ve ahí, che? Sí, se ve. Bueno, mírame. No, no, ¿ves bien ahí? Pará, 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 que no quiero editar. ¡Ven, ven, ven, ven! Bueno, ahí, ¿ves bien? Tengo una pinza, ¿viste? Ah, tío. Mirá. Una salchicha. ¿Se ve bien ahí, gorda, linda? Mirá. Quiero que la cortes al medio. Mirá, mirá, mirá. Quiero que esto sea alucinante. Mirálo. Mirálo, 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 mirálo. Ahí, mirá. ¿Se ve bien? Sí, es una... Mirá. Quiero que hagas un corazón para poder ver a tu suegra. Tu suegra. ¡Qué lindo! Uy, verá que no tengo... Te vas a reír, pero no tengo palillos o escarabalientes. Pero tenemos escoba. Le sacamos uno de estos. Este es más grueso, pará. Ahí está. Vení con un hito, dale, mirá. Vení, vení, vení. Agarrá la tijera. Con esta me cortaba las uñas, pero la limpie. Ya no la uso, pero la limpie con alcohol. Aparte, si vos supieras lo que hacen los restaurantes... Bueno, mirá. Mirá, vení acá, vení acá, baja. Está ahí. Miráme. Hiciste el corazón, mirá. Mirá, le mandaste algo. Ay, Dios mío. Otra cosa. Bueno, che, lo que no es visitar. Mirá. Ay, qué lindo. Ahí está el gozo, el corazón. Ahora ponemos acá. Otro más. Dale, con la otra salchicha, miráme. Mirá, mi amor, la otra. Se ve bien ahí, che, que no quiero que digan que estoy haciendo trampa. Mirá, la corto. Mirá, 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 mirá. ¡Tac! Un poquito más ahí. No todo, no todo. Ah, la pajada. Ay, Dios mío. La escoba, la escoba. Pará, pará. Ahí está. Miráme, miráme. Seguime, seguime. Cortále la... Que es muy larga. Para que la sostenga nada más. Mirá. Che, se me ocurrió algo. Miráme. Miráme, miráme. Uy, ¿dónde se plantó? Acá está, aquí está, aquí está. Miráme, miráme, mi amor. Miráme. Ay, me voy a ganar, che, ¿qué me pasa? Para que si no te importan, son alright. Bueno, ahí está, me encantó. Vení, vení, vamos a la sartén. Miráme. ¿Ves bien ahí? Dale. Tengo que acomodar. Ahí estamos. Está perfecto. Che, necesito un cámara, YouTube. Che, ¿alguno de los suscriptores no quiere ser cámara, mi Dios? Dale, vení, dale, dale. Mirá, lo ponemos acá. Esto nunca lo hice. ¿Lo ves bien ahí? Uy, qué lindo. ¿A tu novia le haces esto? Mirá, mirá, mirá Y ahora rompes Mirá, mirá, mirá A ver si sale esto Un huevo ahí Y el otro acá, mirá Uy, este Mirá, ¿lo ves? Subí el fuego Che, qué lindo está quedando Este chocho Mirá Uy, este se me abrió Cerrate, mi amor Si me sale esto Mirá lo que es esto, chicos Ustedes lo están Ah, sal Ponele sal, ponele sal Listo, no hay que olvidar Ah, querés ponerle un poquito de pimienta Mirá, mirá, mirá Un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Ahí está Y a tu suegra le va a encantar Ahora, ¿qué hacemos? Le ponemos una salchicha Mirá Esperá Le ponemos una salchicha Acá Mirá lo que va a quedar esto Es que es una cosa ilocua Mirá lo que es eso Mirá, me encanta Pero me gusta Me está quedando Dale, tenemos más sal Dale, sal le ponemos un poquito Esto está espectáculo Que tenga gustito Bueno, seguimos acá Dale, dale Bueno, ahí está Y ahora Mirá qué lindo va Mirá qué lindo va Ah, te cuento un secretito Lo vamos a tapar Para que el calor se concentre Vení No te olvides a tu marido Apretale gallo Vení que emboco unos dardos Vení, vení, vení Mirá, mirá Vení Hasta que no le emboca No paró Mirá Mirá que bajamos el fuego Vení, vení, vení Conmigo, vení, conmigo Dale, dale Buena onda Mirá cómo va Se hace solo Dale, dale Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, la emboco Uy, la cámara está acá Mirá Dale, dale Está atrás mío Que salí de acá Mirá Uno, casi le emboqué Mirá, la emboco Mirá, mirá Dos Dale que le emboqué Hasta que no le emboqué Dale, Marce Tres La pucha Eh, pero la emboco Tomá, la embocé Si yo pongo el ojo Pongo la bala Este lo ponemos así Y este, este lo emboco así Está acá Dale Vení, vamos a ver cómo va Dale, dale, dale Vení, vení, vení Mirá lo que es esto Ahora lo vamos a tapar Para que el calor se concentre Vení Esto es increíble Pero real Va a ser chef Sí, me dedican Solo con las pausitas así Esto, esto es Esto es un manjar Vamos a poner un gusto de sal Para, 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 para Dale, dale, dale Un poquito Ahí está Esto va a salir Esto va a salir buenísimo Bueno, mira Y ahora vamos a ponerle Jamón y queso No te has apurado, barra Vamos a decorarlo Vení Yo no quiero salir Vení, dale Mirá ahí Ahí lo ves Bueno, ahora le vamos a dar Una decoración Mirá Una decoración decorativa Mirá Vamos a hacer ¿Te acuerdas que con esta tijera Yo me cortaba las uñas Pero la limpie La limpie Esto que voy a mentir Esto es irse Esta me cortaba Mirá Todas las uñas ¿Ves? Mirá Está buenís Pero yo la limpie Con algo Vos dale Esto por lo menos lo ves Pero es un restaurante Picarona Dale Mirá Vení conmigo Mirá Agarramos el Mirá Vení acá Vení acá Che, para, para Mirá como va esto Mirá No, no, no Míralo Mirá como No, no Tapo No, no Yo no lo puedo Dos corazones Con dos huevos Hay una falla Dale Mirá lo que es esto Mirá si le lleve esto a tu suegra Queda como un rey Dale Bueno, ahora vamos a agarrar Mirá que quiero que Quiero que hagas Esperá que es como un draguito Para, para, para Mirá 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 un poquito Ay, que Esto Ahora quiero que hagamos acá Una Una flor Por ejemplo Eh Sí Vamos a hacer Pará, pará Vení acá Punta acá Mirá, mirá, mirá Pará Mirá Mirá Una flor Che, como No sé cómo se hace una flor Pero la vamos a hacer La pimienta No Primero voy a sacar los huevos Esperá, pará Che, lo sacaré Pará Vení acá Vení acá Si hago esto Sabés Yo tengo que ir a más tercera Vení, vení Vení, vení Que esto es una copa Bueno, con esta limpiaba las paredes ¿Te acordás que te conté? De verdad, mirá Con esta hacía así Mirá Pero yo la limpie toda La limpie con alcohol Vení ahora Estamos ahí Dale, vení Bueno Ahora lo tenemos que implantar acá En este avalorno Mirá Mirá Salí, papito Salí Si llega, salí Ay Me caso Me quiero casar No te puedo Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Yo no lo puedo creer Mirá lo Uy, esta es la salchicha de rey Se ve ahí Mirá este Mirá, mirá 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 Mi amor Esperá La salchicha ahí Ay Dios Mirá Qué petitero Mará Decís Si no es petitero Fino Y esto Cuánto sale 100 pesos O mientras El paquete Una salchicha Dos huevos ¿Cuánto? Y una bota de aceite Mirá Qué fino Para un sábado a la noche Con una vela Va encendida Dale Ahora lo vamos a decorar Vení 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 Ahora vamos a hacer una especie Mirálo bien Ahora quiero hacer una especie Mirá De De flor Mirá Ay Pero mirá Mirá lo que es esto Che que fino Che que fino Que estoy No se olviden Que yo trabajé Parece una ropa Trabajé Esto es de verdad En un hotel Cinco estrellas Me cansé Me cansé Y me fui Renuncié Estuve al hotel Junín 2008 Frente al cementerio De Recoleta Iba a Batistuta Que le mandamos un cariño Si mira el video Y yo a los hijos de Batistuta Les llevaba las varijas Y le ponía Batistuta Y le decía El hijo de Batia Era el chiquitito Y yo le subí El auto a Batistuta Y que se yo Dale 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 Seguimos acá Dale Que estoy contando Che Dale Vení por acá Dale Vení Y ahora que ponemos Esto Mirá Y ahora Miré Que hago con esto Ay Ay Dios mío No se que hace Mirá 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 Esto yo no voy a editar Ni en pedo Está bien Ahí se ve Che Ahí Bueno Y ahora vamos a envolver La salchicha Porque me gusta esa flor Ay Qué Loco Bueno No importa Bueno Ay Dios Dale Dale Mirá Vení 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 a comer Acá Vení Mirá Mirá Lo que es esto Mirá Mirá Lo que es Es una locura Bueno chicos Este es el plato Que yo les recomiendo Para Yo voy a comer Vení Me voy a sentar A la mesa Pero voy a hacer Todo para terminar Todo lindo Vení Con un buen vino Un rutino No es este Y voy a traer Los cubiertos Pará Este Y este cubierto Bueno Apagamos la luz Porque hay que cuidar La luz De verdad Lo digo Vení Vení conmigo Yo soy de cuidar Viste que algo No es mío Y yo lo cuido Por ejemplo Yo voy al gimnasio Un ejemplo Cuido las cosas Yo este Que se yo Se rompe algo Trato de arreglarlo Cuido Lo que no es mío Yo lo cuido Soy así De verdad lo digo Me gusta Mirá Chicos Me despido Esperá Chicos Bueno A ver Vamos Esto Mirá Uy la flor Pará La flor Esto No No me gusta Parada Pará Voy a probarlo Chicos Ay dios Che No me digas Que no es un lujo Está un poco salado Pero Casi me trago El palo Chao Che Créeme Que es rico Delicioso Me como la flor Y barato Chao Che Está bueno De verdad Mi mamá Decía Chancho Suyo Siempre engorda Mirá Se cayó Al piso Chau Chicos Sean felices Que la vida Es una Chau Adiós ¿Quieres ser un cantante? Hola ¿Se quiere? No